Yo nunca me vi en el Clásico. Muy emocionante cuando le llamaron a avisarle que pueda asistir y la verdad que estoy muy agradecida con ellos por dejar participar a mi hijo. No importa quién gane, ser lo único que me importa es disfrutar del partido y no ponerse nervioso así. Más allá del enfoque terapéutico, más allá de lo que los chicos hacen en el centro de rehabilitación, la importancia que esto tiene de los espacios recreativos. Súper emocionante sobre todo ver a ellos con su cara feliz. Es como que te encontrás con tu lado humano, de compartir con un chico con el que tal vez nunca pensaste compartir y ver que no es tan diferente ahora, pero es sentir eso humano que no sentí siempre. Muy emocionante ver como los chicos estaban vibrando y que parecía que era uno mala barra. Siempre lo digo, yo siempre lo digo, verdad, que hay a los chicos así de diferentes que hay que participar al fútbol. Realmente que todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos esa, ojalá que todos tengamos esa oportunidad de venir a ver o asistir al espectáculo o a todos los lugares que sea posible, verdad. Espero que se repita, verdad, porque los niños como Joaquín tienen derechos y uno de sus derechos es la recreación, verdad, y que se les incluya en todos los eventos, porque esos niños son parte de la sociedad. Realmente muy contento, agradecido porque mi hija vino a verla a sus ídolos y súper emocionante. Es lindo que la gente de la Asociación Paraguayas de Fútbol vaya tomando conciencia también de que falta absolutamente a todos los estadios el ingreso para la silla de rueda y que los chicos puedan disfrutar desde el campo o al lado del campo del espectáculo del fútbol, verdad, que es la pasión de multitudes. Es también como poner la prueba a la sociedad, verdad, ver el lugar donde no hay rampa o un estadio donde es inasexible para una persona con discapacidad, verdad. Como te digo, cojo y me voy a sacar con espacio de vida, te digo, sé en día, ¿qué? Yo creo que estamos por buen camino en el Paraguay, a pasitos estamos, verdad, pero estamos haciendo cosas para que ellos sean incluidos dentro de la sociedad y eso es respeto. Gracias a todos los que pudieron lograr este sueño, gracias.